Poco a poco llega la resignación Se me ha dado la correcta percepción El escudo que protege su dolor Fue apagando lentamente el amor Sobre un pedestal tan alto se subió Que no pudo ver a nadie más que el sol Y la sombra de él Todo cubrió Amar a quien no quiere amar Es imposible pedir a quien no quiere dar Es muy complejo Hay personas que aunque duela Es mejor amarlas de mejor De tanto nadar en la laguna Ya olvidó la profundidad del mar De tanto caminar lleno de gente Se perdió y no se pudo encontrar Quiero a kilómetros atrás Amar a quien no quiere amar Es imposible pedir a quien no quiere dar Es muy complejo Hay personas que aunque duela Es mejor amarlas de mejor Es mejor amarlas de mejor Poco a poco llega la resignación El perdón El perdón y la correcta percepción Laletsio El perdón y la朋友 Y sabe más de ello Amar a quien no quiere amar Es imposible Pedir a quien no quiere dar Es muy complejo Hay personas que aunque duela Es mejor Amarlas de lejos